Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo análisis de Banner. Otro tipo de estos vídeos que sabéis que no suelo hacer, porque es complicado, es complicado hacer este tipo de vídeos básicamente porque es totalmente imposible cubrir todas las opciones de todas las cuentas que tenga todo el mundo. Con lo cual, este vídeo en el cual yo os esté dando mi opinión, que obviamente también puede diferir de la vuestra, puede venirle bien a una persona, puede venirle mal a otra persona, puede liar a algunas personas, puede no liar a algunas personas. Y luego me explicaré básicamente el porqué, pero espero que lo entendáis. Básicamente lo digo porque, quiero decir, yo voy a decir, vale, puedes tirar a Hasori, puedes tirar a Aidara, si te falta esto, si quieres esto, si vas en busca de mejorar tu equipo X. Pero quizá hay ciertos matices, a lo mejor tú ya tienes una carta que puedes sustituir perfectamente a cualquiera de estas. Con lo cual, es posible que te esté diciendo que puedes tirar ese Banner si quieres mejorar tu equipo, pero a ti no te hace falta. Con lo cual, sabéis que esto siempre, mi opinión, es una forma de orientaros sin más y que luego la última decisión la tenéis vosotros. Pensáoslo bien porque las perlas es un bien muy limitado y creo que es muy importante que hagáis un análisis de vuestra box y de vuestros personajes antes de decidir si gastar perlas en un Banner o no. Porque de nuevo, esas perlas ya no vuelven. Todas las perlas que hayáis farmeado en los eventos, en Merchants y Misión, Impacto o lo demás, no van a volver. Así que, gastadlas con mucha, mucha cabeza. Pero bueno, si no habéis visto el análisis de Asasori o de Idara, os los estaré dejando por ahí, si es que me acuerdo, que sabéis que siempre soy bastante malo para este tipo de cosas. Pero echadle un ojo porque obviamente no sabéis si queréis tirar a por estos personajes si no habéis visto sus análisis. Con lo cual, bueno, de nuevo, echadle un ojo y luego si queréis, venís a terminar de ver este vídeo. Así que, vamos al lío, vamos a empezar. Primero vamos a echarle un ojo a todos los steps. Y luego ya veremos en qué situaciones yo tiraría este Banner y en cuáles no. Aunque obviamente lo iré diciendo durante... Seguramente durante el propio vídeo, durante todos los steps, iré diciendo si merece la pena y todo lo demás. Lo primero, es un step... Bueno, es un Banner por Steps de Blazing Festival. Actual, con dos personajes, juraría... Juraría que esto no ha pasado nunca. Nunca. Y que es la primera vez que tenemos a dos personajes nuevos de Blazing Festival en el mismo Banner. No pasó con Madre y Kaguya. No pasó con Naruto y Sasuke Final Valley. No pasó con Naruto y Sasuke Six Path o Rinesharingan del primer aniversario. No pasó con Obito y Kakashi. Y ahora sí que sí, tenemos el primer Banner de Blazing Festival con personajes duales y que están los dos en el mismo Banner. Porque sí, porque normalmente ya también, aparte, los Dual Blazing Festival están solo en celebraciones. Mientras que los Dual Blazing Bass sí que hemos tenido bastantes. Bueno, bastantes, creo que hemos tenido dos. El del segundo aniversario y el del tercer aniversario. Pero ya hemos tenido, mientras que Blazing Festival no habíamos tenido ninguno de este aspecto. Esto es algo que está muy bien, porque básicamente tirando a un solo Banner puedes conseguir a las dos cartas nuevas. Pero también está muy mal, porque a lo mejor, pensad, te sale Sasori en el primer multi. Vale, no puedes decir voy full a por Deidara, porque puedes seguir tirando al Banner. Obviamente, puedes salirte de Deidara, pero puedes llegar al Step 9 y que no te salga Deidara. Y que te salga otro Sasori. Ahí tenemos un punto malo, pero igualmente, de nuevo, obviamente renta muchísimo que estén los dos en el mismo Banner. Porque así no tenemos que decidir si tirar nuestras perlas a uno o a otro. Están los dos en el mismo. No puedo pararme a mirar la lista de personajes. Si están todos los personajes de Blazing Festival. Entiendo que estarán prácticamente todos, pero imagino, imagino que, por ejemplo, no estarán el Kakashi y el Obito. Es posible que sí, pero vamos, aquí no estoy viendo ningún personaje hard con uno wisdom al lado. Con lo cual, Kakashi y Obito no van a estar en este Banner. Pero imagino que estarán muchos otros. Quizás estén los Final Valley. Eso ya no os lo puedo asegurar. Hasta que el Banner no llegue a la versión global. Con lo cual, este tipo de vídeos sí que me gusta atrasarlos un poquito. Pero, igualmente, es cuestión de que os esperéis. De que cuando llegue a la versión global, que miréis toda la lista y decidáis si tirar o no. Pero bueno, por eso os digo que estos vídeos son un poco liosos, a mi parecer. Igualmente, habrá muchos personajes de Blazing Festival. Entre ellos, imagino, imagino, que, bueno, imagino no, estarán los que están promocionados. Que ahora les echaremos un ojo en los Steps. Pero imagino que habrán más. Es imposible que estén solo estos. Pero bueno, de nuevo, ahora hay que mirar la lista una vez salga el Banner en la versión global. Empezamos al analizar el Banner. Empezamos con el Step número 1 y número 2. Que es, no voy a decir la primera vez. Pero creo que los Steps normales de Blazing Festival no tienen estas características. Tenemos un Step número 1 en el cual tenemos ya un Rate Up de sacar al Sasori. Y tener, básicamente, un 1% de conseguirlo. Y luego, en el Step número 2, de nuevo, un 1% de sacar al Deidara. Si no lo sabéis, básicamente, los Steps, los Rates normales de un Blazing Festival, Promoted, son de 0.33. Que puede parecer poco, y de hecho, lo es. Pero hay que tener en cuenta que en muchos de los Steps tenemos Rate Ups que llegan a ser de hasta un 3%. Y aparte, el personaje te lo garantizan sí o sí en el Step 9. Con lo cual, siempre lo he dicho, que los Rates son un poquito bajos. Pero que está justificado porque invertir perlas en un Banner siempre te va a dar al personaje por el que estás tirando. Excepto en esta situación, porque, bueno, puedes ir a por Sasori y que te salga solo Deidara. Pero bueno, ya me entendéis. En el Step número 1 tendríamos un 1% de sacar a Sasori. Y en el Step número 2 tendríamos un 1% de sacar a Deidara. Esto también lo podéis ver vosotros mismos clicando en el botoncito naranja. Que es donde está la lista de todos los personajes que pueden aparecer. Y los porcentajes. Nos pasamos con el Step número 3 y aquí es donde empezamos a ver a todos los Promoteds de este Banner. El primer Promoted, Gaara. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que es cada uno de ellos. Espero no extenderme, pero ya sabéis que soy experto en extenderme. Y tendríamos a Gaara, el mejor support del elemento Bravery. Cuando quieres a Gaara, cuando ya tienes un equipo Bravery bastante formado. Tienes a Madara Six Path, tienes al Naruto Six Path, tienes al Kakashi Bravery. Porque este personaje, aparte de que es un gran personaje, no lo voy a negar. Lo que importa del mismo es que tiene una Field Skill que llega a boostear al ataque de tus unidades Bravery en 750. Es decir, es el booster del elemento Bravery. No en cuanto a boosters de multiplicador, ni de porcentaje de ataque, ni de por el estilo. Simplemente el booster de ataque. Ya está. Y 750 es el valor máximo que se ha visto en una Field Skill de este tipo. En el elemento Wisdom tenemos a Edo Hashirama, en el elemento Heart tenemos a Naruto Final Valley, en el elemento Bravery tenemos a este señorito de aquí. Que es una auténtica bestia, pero si ya tienes un buen equipo Bravery formado. Si no, esta carta aún no es la tuya. No es mala, pero creo que renta más si ya tienes un buen equipo Bravery. Pasamos con la segunda, que es Indra. Indra es una carta bastante decente, a la cual supongo que le hacen falta dupes para brillar. No recuerdo bien lo que hace esta carta, porque no la tengo y básicamente no la he podido probar. Pero juraría que con uno de los dupes, que no recuerdo cuáles, hace que todos sus ataques ignoren la desventaja de tipo. Lo cual es una carta muy decente, pero que es una carta que ya no renta tanto. Y que es, por así decir, un mini Sasuke Final Valley. Siempre me ha gustado llamarlo de esta forma, aunque también llamo mini Sasuke Final Valley al Kakashi Keep del segundo aniversario. Pero bueno, si ya tienes a Sasuke Final Valley, esta carta no te hace falta. Que siempre puede complementar a un equipo que vaya a enfrentarse a un equipo skill. Pero yo creo que Sasuke Final Valley, creo no, le pega 15 millones de patadas. Igualmente, carta bastante decente. Pasamos con Itachi, una de las cartas que no me llama muchísimo la atención de este banner. Aparte, de nuevo, no la tengo, con la cual tampoco os puedo hablar en profundidad de él. Pero es una carta bastante chula, sin más. Simplemente por tener esta carta en la box, yo querría tirar a este banner. Pero bueno, hay que aguantar la tentación. Porque es una carta que a mí personalmente me gusta mucho. No sé si le daría muchísimo uso, aunque mi equipo de vivir y la verdad es que no es la gran cosa. Pero igualmente es una carta bastante, bastante buena. Pasamos con la siguiente. Lo que para mí sigue siendo una de las mejores cartas del Blazing, a pesar de tener ya más de un año. El Madras X-Path es una auténtica bestia. Encima recibió el Indy Drake. Y es increíble, tanto para PvP como para PvE. Es la carta más versátil a mi parecer del juego. Con lo cual, de nuevo, una gran carta. Y sí que sería una de las cartas en las que buscaría para hacer re-roll. Y por último, el Sasuke Rine. El Sasuke Rine del primer aniversario. El cual, bueno, se ha quedado a mi parecer bastante atrás. Naruto X-Path sigue siendo una carta bastante decente. Pero Sasuke Rine, a mi gusto, se ha quedado un poquito atrás. No quiere decir que sea malo, para nada. Porque es una carta Wisdom que yo sigo utilizando a día de hoy. Pero a mí, Naruto X-Path, a mi gusto, ha envejecido un poquito mejor. Al igual que, bueno... Sin más. Es que sí, no puedo decir más de esta carta. Me gusta mucho porque la sigo utilizando. De hecho, la priorizo muchísimo en muchas situaciones por encima de incluso el Edo Hashirama. Pero sí, a su gusto. Sé que prácticamente nadie lo hace. Pero bueno, nos pasamos con el siguiente step. El step 4 y 5. Que es exactamente lo mismo que en el step 1 y 2. Por 40 perdas cada uno de ellos. Pero en lugar de tener un 1% de sacar a estos personajes. Ya tenemos un 2% de sacar a estos dos personajes. En el step 4 de Hidara. En el step 5, Sasori. Step número 6. El mismo step que el 3. Pero quitando a los dos personajes más viejos. Que serían Madara. Aunque a mi parecer, si quitas a Itachi y metes a Madara, es mejor step. Y quitando al Sasuke Rine. Que bueno, ya sabéis mi opinión sobre él. De nuevo, no voy a decir mucho más sobre esto. Sacar dupes de Indra en este step sería interesante. No recuerdo lo que hacen los dupes de Gaara. Pero bueno, Gaara a mi parecer, de nuevo. Solo es un support. Y no hace falta tenerlo con dupes. Solo lo quieres para que tus otras unidades peguen más. A los dupes, a las otras unidades. Gaara es, de nuevo, secundario, me parece. Igualmente, no le vendrán bien los dupes a ninguno. Obviamente. Pasamos con el step 7. De nuevo, 40 perlas cada uno de ellos. Y un rate tap por 9. 3% de sacar a cada una de las cartas. Primero Sasori. Luego de Hidara. Y en el step 9 te garantizan a uno de los dos. A uno. No a los dos, ¿vale? Recordad, este tipo de banners no te garantizan a los dos. Obviamente. Sería bastante... Estaría bastante fuerte, la verdad. Pero bueno. El banner. ¿Está bien? ¿Merece la pena tirar? Yo creo que no. Recordad que lo que dije después del aniversario fue... El siguiente Blizzing Festival va a estar chetadísimo. Y no son malas cartas, de nuevo. Si no habéis visto los análisis, ir a echarles un ojo. Hidara, la verdad, es que me flipa. Y son dos cartas muy decentes. Pero el mayor fuerte que tienen, a mi parecer, es que son dos cartas duales y que son muy bonitas. Y ya solo por eso yo querría tirar, de nuevo. Lo digo muchas veces. Y os sabéis que me guío muchísimo por lo que viene a ser el arte de las cartas. El coleccionismo. Sin más. ¿Merece la pena tenerlas en la box? Personalmente, pienso que no son top tier en ningún caso de sus propios elementos. Sí cartas que entrarían en ambos equipos. Pero yo priorizaría, por ejemplo, en el elemento skill, a Madara Six Path Doble Rine. Priorizaría al Sasuke Dual. Priorizaría otro tipo de cartas, posiblemente. Y en el elemento bravery, pues bueno, quizá no priorizaría tantas cartas. No hay tantas cartas que sean top, a mi parecer, dentro del elemento bravery. Por lo menos que esté recordando ahora mismo. Pero que tampoco... Es que el elemento bravery, a mi parecer, es de los más flojos a día de hoy. Hay gente que me dirá que estoy loco por decir esto. Pero yo personalmente creo que sería de los más flojos. Con lo cual, no sé. Quizá por Sasori sí que renta, aunque me ha gustado más de Idara, personalmente. Pero yo personalmente no tiraría en este Blazing Festival. Atractivo. Es, porque lo es. Porque es el primer Dual Blazing Festival en un solo banner. Pero cuidado con las perlas que invertís en este banner. Yo no creo que merezca mucho, en exceso, tirar. Obviamente, antes de tirar, echarle un ojo a la lista. De nuevo, mirar los personajes de Blazing Festival que aparecen en esta lista. Y ya, si hay alguno más que os interese. Por ejemplo, si está el Madara Doble Rine y os interesa, tiradle. Si está el Sasuke Dual. Aquí podría estar Naruto y Sasuke Dual. Estos dos, este Skill y este Wisdom que están juntos, podrían ser Naruto y Sasuke Dual. Pero es algo que no os puedo confirmar porque no me voy a poner a leer los Kanjis uno por uno. Así que gente, de nuevo, esto os quedará pendiente para el martes. Cuando salga el banner, echarle un ojo a la lista. Y si os interesa, dadle caña. Mi opinión, yo no esquipearía este banner. Aunque para la gente que esté empezando, siempre será bueno invertir unas cuantas perlas en un Blazing Festival. Sea algo o sea. Obviamente, habrá mejores resultados y habrá peores resultados. Pero invertir perlas en un Blazing Festival nunca es mala idea. Así que, nada más. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego, gente. Adiós.